¡Suscríbete! 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 el sexto amonestado de este partido donde viene el equipo mellotano, está Borrego, quiere el segundo quiere matar el partido, Borrego, Borrego, Borrego Borrego, 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Borrego, Borrego, Borrego Borrego, 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 Borrego Borrego, esto sí le va a gustar al Gulli Canuto Juan Martín, enganchó el 9, Juan Martín la metió por abajo, Borrego lo traban de atrás, Gonzalo Rodríguez con falta, dice Merlos Sí señor, porque no está conforme para nada entonces no para de hablar el técnico Borrego, Borrego, sigue Borrego la apertura para Lazo, se frenó Lazo va a meter el enganche Cambió para Tarabini, que de cabeza juega de primera corre para buscarla Borrego encara Borrego, pasó Borrego, lo dejó por el camino a Perea va Borrego, le mete por abajo para Carrera larga para Aguirre se recupera la pelota por allí, Lencioni la tiene que venir a buscar ahora Berzelino, me hablaron muy bien de Berzelino precisamente Maxi Lazo era el suplente de Papelito Fernández en Panfield Lazo, aquí está con la pelota Borrego, la sacan para Lazo hay un hombre caído, Levato sigue la jugada, sigue la acción en otro sector Lazo que la va a meter por abajo Borrego, quería Juan Martín, la van a cambiar toda ahora esperando Marco Longo haciendo equilibrio contra la Raya ahora Marco Longo, el toque corto para venirla a jugar por aquí con Galucci Otero Borrego no pasó nada, fue el primero de la pelota sale la contra de Douglas ahora Borrego sigue Lías mete para que venga Lazo, centro de Lazo o no mete la pelota Carrera a buscarla Lencioni, va a hacer equilibrio contra la Raya y va a llegar Lencioni el toque para ponerlo a jugar a Borrego encaró Borrego, le queda para la zurda Borrego, centro pasado para Juan Martín como viene, no, la bajó Juan Martín la tira un poco larga viene Borrego allí está el 10, juega bien conduce, lindo partido pelota profunda para Cavalucci se filtra un abrazo al doctor un abrazo que el otra vez también estaba mirando Ferro por su suegra natural, natural Fernando, un fenómeno viene Borrego sigue Borrego, es hábil se va para el empate le pega, le pega, le pega, le pega va llegando para que, Canuto, Canuto coloca el centro para que... Bolivar es el mejor para mí de Lomas por ahora con este hombre, con el 8 se la roban al 8, ganó Borrego fue al piso, se le escapó saque lateral para los Andes viene Aguirre responde, le va a empatar Douglas, este es Borrego Borrego colocó la pelota para Martín la pide Juan Martín del otro lado Carrera la habilitación para Carrera Carrera, Carrera de fin a las manos de Luque viene Rodríguez caía Borrego en la puerta del área mira el tiro libre que tiene Douglas y ahora se viene Boló Boló, engancha Boló marca Quiroga gana Borrego no pasa el peligro avanza Douglas Borrego del otro lado la pide Juan Martín no la tira, primero juega con Carrera metía Castillejos Borrego sigue con la pelota Douglas monopolizando el balón pelota profunda para Carrera durmió allí en la salida Basualdo va el lateral de Francisco Martínez el juego la ofensiva es de Douglas hay el rechazo de Jonathan Silo antes de que se van no le llegue a Cavaluzzi lo primerió y se mandó en esta Elías Borrego sigue el duende Borrego mete el centro todavía no el amague primero la marca de Roma en el juego aéreo Giuda había que tenerlo había que tomarlo me imagino que habrá dicho Mauricio Pelegrino se viene el juego de Cavaluzzi para Borrego se anima Douglas a ver Borrego en esta sigue el duende gran pase y la definís la recibe Junque ahí va Junque la entregó para Ausqui buena marca de Carvajal atención que se proyecta Alías Borrego ya le picó Víctor Gómez sigue Borrego Borrego para Gómez el control de Gómez no fue preciso por eso la sacó Junque Roma Martínez Roma Martínez juega estudiante juega Gil Romero la entregó mal Borrego la quitó a ver de Sábato que no pudo con el chico Cavaluzzi sigue Cavaluzzi buena maniobra la sesión para Borrego espera Víctor Gómez centro de Cavaluzzi Cavaluzzi lo encuentra Nahuel Rodríguez como pasó Alan Aguirre Nahuel Rodríguez la jugó para Alan Aguirre centro de Alan Aguirre llega Gómez llega Borrego Borrego la dominó está en el área rival sigue Borrego buena amague otra vez con el amague Borrego resuelve con el centro a ver le va todo cubrió Correa la posición defensiva y terminó resuelto la explicación de la próxima la explicación de la próxima la explicación de la próxima Gracias por ver el video. 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 Gracias.